¡Suscríbete al canal! Mira, la gente de DirecTV está ofreciendo un crédito de $150 dólares al cambiarte de ese proveedor que no te hace buena compañía. Sí, $150 dólares de crédito por cambiarte y esto además de todas las alternativas de entretenimiento y ofertas que tienen para ti, para ti. ¿Qué estás esperando? Cámbiate hoy a DirecTV. Llama ya al 787-620-5220, 787-620-5220, DirecTV. Bueno, tengo a Marangeli. Marangeli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Marangeli, ¿de qué pueblo eres? De Lares. De Lares. Marangeli, hoy hemos cambiado un poquito el juego porque usted sabe que siempre dice, ¿qué dice finito? Pero hoy lo hemos cambiado porque dice, ¿qué dice el cabezudo? ¿Qué dice el cabezudo? ¡Eso! ¡Vamos, el cabezudo! Oye, Alex, y el cabezudo está pegado. Tiene fanpage también en Facebook. El cabezudo Puerto Rico gana. No, no te creo. El tipo está pegado. El cabezudo más codiciado, señores y señores, soltero y con dinero. El único cabezudo soltero. ¿Cómo? El único cabezudo soltero. El otro día estuve hablando con el cabezudo y me dijo, yo le pregunté que si ya tenía novia. Me dijo, chacho, Alex, no cae ni poniéndole el pie. Tranquilo, cabezudo, que hoy llega, hoy llega. Así que tranquilo, cabezudo, que hoy ya te tiramos al medio. Bueno, Marangeli de Lares, ¿qué dice el cabezudo? Yo, hoy tengo, puede ser una película, puede ser un documental, puede ser una serie, puede ser una obra de teatro, un deporte. ¿Qué dice el cabezudo? ¿Está bien, Marangeli? Ok. Ok, Marangeli, ¿con quién tú estás en tu casa? Con mi esposo. Ok, ahí está el esposo. Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa el esposo? Ahí está, muy bien. Marangeli, comenzamos, ¿qué dice el cabezudo? Adelante, cabezudo. Vamos a ver qué dice el cabezudo. Anda. Es como de póker, de casino. Sí, de casino. El 21, de 21, cosas así. Ok, Marangeli, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo se llama el título de lo que estamos buscando? ¿Cómo se llama, Marangeli? Casino. ¿Quién? Ok, no sabes. Te voy a dar la primera pista para bregar contigo en 20 dólares, ¿está bien? ¿20? ¿20? Sí, sí, 20 está bien. ¿20? Sí, sí, 20. No, 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 un peso, un peso. Ahí está, un pesito, dice Marangeli. Un beso. No, un beso que te lo de tu esposo, un beso. Ah, un peso, un peso. Ok. Marangeli, está bien, por un peso. Dice por aquí, el título, por 199 dólares, el título de este documental está compuesto de tres palabras y es una frase conocida. El título de este documental está compuesto de tres palabras y es una frase conocida. ¿Tres palabras? Una frase conocida. ¿Cómo se llama, Marangeli? Tres palabras. El título de este documental está compuesto de tres palabras y es una frase conocida. ¿Cómo se llama? Mucho, mucho, amor. Paz. Paz. Paz y mucho. Déjame verificar. Tienen la otra. Vamos a ver, vamos a ver. Actuación, cue, ya. Anda. Ya, rayos. Yo creo que Finito se quedó sin trabajo. Ah. Yo creo que el cabezudo le está... Cerruchando. El cerrucho. Ok. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Ah, no, hay que el cabezudo le está comiendo los dulces a Finito. Ah. El cabezudo le está comiendo los dulces a Finito. Ese es el problema de faltar, Alex. Ese es el problema de faltar. Ese es el problema de faltar. Sí. Mira, Marangeli, ¿cómo se llama lo que estamos buscando hoy por 199 dólares? Mucho, mucho, amor. Walter, Walter. Por Walter Mercado. Mucho, mucho, amor de Walter Mercado. Ay, ay, ay. Verificamos. Última actuación, última actuación. Q, Q, cabezudo, Q. Ay, olvídate ese Finito está botado. Olvídate. Cancela, ¿verdad? Que lo hace mejor el cabezudo que Finito. Míralo ahí. Y a rayos. Y llegó Cancela también. Y llegó Cancela. Wow. Y a rayos, Finito. O sea, para decir eso mismo. Oye, el cabezudo lo hace mejor que Finito. Ay, mira. Cancela acaba de bajar con un contrato para el Cabezudo. No. Ay, Finito. ¿Qué tú hiciste faltando hoy? Ay, ay, ay. Finito no puede faltar Finito porque estás ahí. ¿Cuál es el nivel de Finito para sacarlo? Marangeli, mucho, mucho amor a la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Te llevaste los 199 dólares. Felicidades, Marangeli. Gracias, mi amor. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con el carrito de compras selecto, Jadie. Gracias a nuestra buena gente de Supermercados Selectos, el carrito que está surtido de los mejores productos. Óyeme, es responsabilidad de todos abrazar, alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora a abraza y alimenta.com y dona. También puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas. Sé parte de esta iniciativa. Abraza y alimenta tú también. Bien fácil, accede ahora mismo a abraza y alimenta.com. Abraza y alimenta.com. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo el carrito repleto de compras y tengo a Marisa Rosado. Buenas noches, Marisa. Un momento. Buenas noches. Marisa, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué polo eres, Marisa? Cabo rojo. Marisa, baja el volumen del televisor completo. Tomás, el volumen del televisor, bájalo completo. Ponle el mood. Oye, Alex, bien importante que nuestros amigos que quieren ayudar en esta iniciativa de Abraza y Alimenta, también lo pueden hacer con el QR code que está ahí en pantalla o entrar a la página abrazayalimenta.com. Oye, y cada pesito es bien importante, así que no importa la cantidad, vamos a donar. Abrazayalimenta.com. Muy bien. Marisa, ¿me escuchas ahora, mi amor? Sí. Ok, ¿ya bajaste el televisor, Marisa? Están bajándolo, es que se le perdió el canal. Se le perdió el control, ahí está. Eso pasa, eso pasa. Marisa, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? Hoy no está finito, pero está el cabezudo, está Tatín, está Adolfo, está Jaycee, está la modelo, está Sudeli, Tamara. 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 Tamara, ahí está. Mujeres al poder. Ponla a trabajar. Marisa, Tamara va a lanzar el carrito por ti. Marisa. Dile algo a Tamara ahí para que la ayude, dale ánimo, Marisa. Tamara, necesito la compra, Tamara. Ahí está. Ok, Tamara a la una. Tamara a las dos. Tamara a las tres. Y. Se va. Va bien, va bien hoy. Va bien, va bien. Ahí, 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 ahí. ¡No! Gracias, Marisa, por haber participado. Vamos a una pausa, venimos ya, venimos rápido. Este Puerto Rico gana, venimos ya. Eso, vayamos. No Hayas, pero people ratio streaming're justin. Tantas. LAYN. Vamos los resultados. Estamos, gracias. Mira. Si, la espera, venimos ya. Vamos los manos de la activity de suición.